La Constitución La Constitución El siguiente y relevante paso para llevar a cabo nuestra Carta Magna a un nivel de cristalización jurídica, con el trabajo, la propuesta y el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, se emitieron ya 38 decretos referentes a la legislación que debe ser armonizada. Hablamos de un porcentaje muy importante, más del 40% de avance en lo que destaja la creación de nuevas leyes, las reformas de otras y las reformas de otras ya existentes. Es muy importante este trabajo porque tiene esta legislatura la responsabilidad precisamente de todas las leyes secundarias. En la programación que se hizo al inicio de la legislatura, presentaron un plan de trabajo para en tres años poder tener el total de las leyes secundarias. Ahorita, a un año ya del cumplimiento de su responsabilidad, el tener un avance del 40%, realmente es muy significativo. Mi felicitación a los y las diputadas de esta legislatura. Vamos avanzando en esta reforma, una reforma que va de la mano también de las grandes reformas del Estado mexicano perdidas por nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Durango se reforma para estar a la altura de la transformación que está viviendo el país. Se reforma para crecer, para ser más competitivo, impulsar el desarrollo sostenido y para generar mejores niveles de bienestar para su gente. En el capítulo de desarrollo económico es la constitución de más avanzada para promover y hacer posible la instalación de nuevas empresas, la instalación de industria en nuestro Estado. ¡Gracias!